Buenos días, hace frío y estoy ya preparada, me veis, hoy voy de fiesta, porque aquí se hace el Día de la Mujer, es el 8 de marzo, pero se ha organizado en todos los pueblos, pero después, el domingo siguiente, caiga lo que caiga, desde el domingo lo hacemos, nos reunimos todas las mujeres de la Sierra de Gata, nos vamos a un pueblo, que se ofrece un pueblo, que cada año le toca a un pueblo diferente, y nos reunimos allí todas las mujeres, comemos juntas, hay baile, teatro y actividades por la mañana temprano, así que yo he bajado por abajo porque me voy al Día de la Mujer, pero yo no sé cómo me las arreglo, toda la vida tengo que dejar la comida hecha para los que quedan en casa, porque esto se lleva celebrando, os lo voy a contar, hace unos 25 años así que nos reunimos en todos los pueblos, me acuerdo que estaba de alcaldesa una mujer en Valverde de Fresno, que después fue consejera de Educación, Isabel se llamaba, y nos llamó unas cuantas mujeres de todos los pueblos a una reunión a Hoyos, a la bancomunidad, nos reunimos allí y nos estuvo diciendo que qué nos parecía, de que a par de celebrar el Día de la Mujer cada uno de nuestro pueblo, que hiciéramos un acto para juntarnos todas, cambiar impresiones, hacer de todo, en un pueblo y cada año que fuera en un pueblo de la sierra. Dijimos todas las que fuimos que sí, fuimos una o dos por cada pueblo, de este pueblo fue una que se llama Ana y yo, y después Ana Lucio, no, porque es que hay muchas ganas en la asociación, pues se llamaba Ana Lucio y yo fuimos a aquella reunión, y de todos los pueblos fueron dos o tres, y dijimos que sí, que nos parecía buena idea, y desde aquel año se está haciendo cada año en un pueblo, en este pueblo también tocó en el 2007, entonces era yo presidenta de la asociación de aquí de mujeres, hicimos un fiesta, invitamos a toda la gente a comer, pero qué generosas que fuimos, también pedimos muchos, colaboraron en montar las carpas, porque venía un día de lluvia, hubo que montar carpas, hubo que montar mesas, los maridos, tenemos pues fotos, un marido con el trastor para Santibáñez, busca mesas, otros para Cadarzo, o sea que nos dejaron de mesas el alcalde que estaba entonces en Cadarzo y el de Santibáñez, que había muchas sillas allí de la bancomunidad, que el día antes se había hecho una fiesta en Santibáñez, o sea que todos los hombres del pueblo colaboraron en montar todo, y toda la gente que vinieron, que vinieron que hubo unas 700 personas, eh, comieron aquí, les invitamos a todas a comer, que este año también, lo que pasa es que este año nos han puesto unas judías aquí, las alubias, a mitad, no sé, y ahora ya entonces nos daban una subvención, que era pequeña, pero bueno, para ayudar también a los gastos, pero hicimos una coleta, llevamos a los puestos de papeletas, de todo, y le pedimos a toda la gente del pueblo, a todos los establecimientos del pueblo, a todas las empresas y de los pueblos alrededor, y con eso compramos todo e hicimos la comida para todas las mujeres, se hizo teatro, se hizo todo, las tres o cuatro mujeres que no pudieron ir, yo como era la presidenta, en representación de todas, se fue a visitar y se le tuvo un detalle, había solo dos o tres que no podían ir, porque estaban en calma, y después hicieron los mismos, hicieron uno, y ahora os voy a enseñar, este año se va a hacer en Acebo, y os voy a enseñar el producto de Acebo y ya les cuento. La tienda está abierta, ahora ha decidido abrir, ya que hay tantas mujeres, pero por las calles no veo nadie, claro, es que va a ser la hora, como casi todas las actividades se están haciendo en el pabellón, pues entonces no hay gente, si os dais cuenta en la Sierra de Gata, lo normal es la piedra de cantería, que se llama esta, sin embargo en la zona de Urde es pizarra, aquí no, aquí es granito, aquí en Torre, en toda la Sierra de Gata, todos los montes son tierra de granito, y las fachadas de las casas y todo, se utiliza la piedra de granito. Otra casa, es un pueblo, si os dais cuenta, las casas son más grandes que el mío, Torre son las casas más pequeñas, y aquí son las casas más grandes. Tendrían poder adquisitivo más grande la gente de este pueblo que los del mío. Aquí ha emigrado muchísimo la gente para Valladolid, y en Valladolid hay muchas familias de aquí, de Acebo, que tienen peletería, se dedican a las pieles del visón, de esas cosas. Mirad las casas, aquel día ya que estoy aquí, en su pueblo Lucía Domínguez, quería mandarte un saludo, una seguidora de YouTube, que es de aquí de Acebo. Qué casas más bonitas hay. Estoy grabando aquel lado, pero este lado es exactamente igual. Esta casa es de pizarra comprado, granito comprado. No me gusta a mí tanto el granito comprado. Por bonito que sea, no es como el nuestro de aquí. Para mí, que este tira más azulón, y el nuestro se rey a marrón. Este es el de aquí, de nuestra tierra. Es la casa más bonita. Y este se ha comprado. Vamos a ver dónde están los astros, hola. Ya voy llegando para la plaza. Hola. ¿Qué pasa aquí? Es el puente sobre el agua. El agua pasa debajo. Voy a enfocarla. Aquí está. En el mismo centro del pueblo. Las casas, si os dais cuenta, las traseras de la casa, las partes de detrás, tienen todas el jardincito este con el árbol, que aquí los llamamos corralos. Las calles. Bueno, pues he grabado a las encajeras. Hola, de hoyos también. Aquí está el traje típico. Mirad el traje típico, qué bonito. El pañuelo. El pañuelo. La salla. La salla. Esto se llama... Cuando es así, es picado y después está albordado, la otra salla típica. Estoy enseñando las cosas que tenemos en este pueblo. Este es el faldón. Aquí en estos pueblos, aquí en estos pueblos, los niños para botejos se les ponía este faldón. Por lo igual, mi madre también lo tenía, nos botecaron a nosotros por faldones así a este tipo. Yo no he desconocido. ¿Tro tenía mi madre? No sé. No sé. Decía que uno es que se lo regaló la madrina de mi hermana José y el otro pues lo compraría a ella. Aquí están las mujeres que también me está diciendo una que se quiten, pero bueno, da lo mismo. También se graba la gente. Y aquí está el típico palanganero que ya lo he contado, pues se solían poner las toallas. Eran de hilo normalmente y bordar. Que digo, esto sería padrono, pues el hilo no seca las manos. Y aquí es pues el babero, los patucos, los guantes, el pañuelo. Todo esto lo han hecho las extranjeras de acero. Y el abanico. Las puntillas. Abanicos, por lo que se ve, empezarán haciendo las manuelitas de abanico porque hay muchos. Mirad, qué preciosidad, qué elegante, qué bonito. Los roles en el Día de la Mujer, pues nada, nosotras somos las primeras que seguimos manteniendo los roles. Los guantes son una maravilla. Pero no, que está lleno esto, está lleno de gente, estoy aquí. No, 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 no. Pues, yo de ganchillo sí. Pero te digo que mira qué punto se va. Yo de ganchillo. Ten cuidado que se te va el ganchillo. Otra cátedra de IVA. Bueno, pues usted salga como vea. ¿Qué es la trancajera? ¿Cómo se llama usted? La trancajera de Hacemos. Ella está haciendo en rojo las labores. ¿Te dais cuenta? Esto es un arte. Mirad cómo mueven los hilos. ¿Veis cómo los mueve? Oye, ahora me enseñan la foto, ¿eh? Me la quiero yo ver. Me está diciendo que le enseñe la foto. Voy a hacer un vídeo, aparte de fotos. ¿Ah, sí? Pues mejor. Así ve el vídeo. Claro. Claro, en mi canal, Maribel Martín Crespo. Entra en el canal y allí salí. ¿Dónde? El canal en YouTube, Maribel Martín Crespo y ya. Ya, ya, ya. Le estoy diciendo dónde van a ver. ¿Va a ver si me acuerdo? Claro. Nombre fácil. Bueno, hay otro museo más arriba, voy a hacer un para arriba, pero ya va siendo tarde, voy a poner el vídeo, así que desde la Extremadura Dura me despido. Pase un buen día y cuidarse. Voy a ir en misa. Y me han dicho que luego va a ir allá. Es que están allá arriba y vayan sirviendo. Allá están ahí. Los folios. Escucha.